¿Y por qué seguimos conquistando tu corazoncito? Internacional, la movida No sé que tienen tus ojos, no sé que tienen tus ojos Me miran, me miran, me miran de mala gama Yo no sé por qué has cambiado, yo no sé por qué has cambiado Tan pronto, tan pronto, de la noche a la mañana ¿Qué cosa te ha sucedido? ¿Qué cosa te ha sucedido? Te muestras, te muestras, te muestras indiferente Algo te habrán engañado, algo te habrán engañado Envidia, envidia, por envidia de la gente Porque ya vamos recorriendo Costa, sierra y selva del Perú Internacional, la movida Así, 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 así No sé que tienen tus ojos, no sé que tienen tus ojos Me miran, me miran, me miran de mala gama Yo no sé por qué has cambiado Yo no sé por qué has cambiado Yo no sé por qué has cambiado Tan pronto, tan poco, de la noche a la mañana ¿Qué cosa te ha sucedido? ¿Qué cosa te ha sucedido? Te muestras, te muestras, te muestras indiferente Algo te habrán engañado Algo te habrán engañado Envidia, envidia, por envidia de la gente A una vela encendida Viene el viento y se lo apaga A este amor que te tengo Y con la muerte se acaba A una vela encendida Viene el viento y se lo apaga A este amor que te tengo Y con la muerte se acaba A una vela encendida Viene el viento y se lo apaga A este amor que te tengo Y con la muerte se acaba A una vela encendida Viene el viento y se lo apaga A este amor que te tengo Y con la muerte se acaba LM Records ¡Viva! 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 ¡Viva!